¿Qué es el Departamento de Comerciantes? La estrategia del país y para la economía del país. Yo le recuerdo, presidente, que Arauca todos los días salen 58 mil barriles de petróleo que le representan más de 4 mil millones de pesos diarios para la economía del país, 131 mil millones de pesos anuales para el país. Por eso mi reclamo, por eso pido más consideración con el Departamento de Arauca, que ojalá esté allí el Comisionado de Paz, que se revise, que se vaya, que haya una estrategia que está a cabo de su vida. Sigue pasando en el Departamento de Arauca, hoy me refiero especialmente a ese capítulo, con dos pronunciamientos que han hecho los bandidos de la FARC y los bandidos del ILN. siguen en esta confrontación, persisten en esta confrontación. El delincuente de alias Antonio Medina se había salido de la región y estaba por los lados de Casanare, en fin, en Colombia, haciendo daño, por supuesto. Ha regresado al Departamento, como lo anunció en un video, y en esa confrontación con el ILN y el ILN le responde, o él le responde al ILN, otro comunicado. Pero lo grave aquí es que le anuncian al país que se van a seguir estas acciones entre ellos, pero lo grave es grave del asunto. Porque uno diría, y me perdonan como van a decir, uno sabe que la vida, y por supuesto primero el ser humano, que se necesitaron a enfrentarse a estos dos sinvergüenzas, en algún espacio abierto, pues bueno, peleen entre similares y acaben, si me permite usted la expresión. Pero, primero, rechazo contundentemente que el ILN sea tan sinvergüenza y acuse a nuestras fuerzas militares de tener un contubernio allí en Arauca, apoyando supuestamente a los bandidos de la FARA. Eso es falso, eso es falso, y yo lo digo con toda contundencia, 34 años viviendo en Arauca, 23 años allí de policía, y que ahora vengan a decir estos sinvergüenzas del ILN que no, que allí el ejército nacional, a quien le valoramos el servicio que prestan en nuestro departamento, el sacrificio que hacen nuestros soldados allá, que han derramado la sangre de nuestros soldados defendiendo a los araucanos, ahora vengan a decir que es que tienen un contubernio con los bandidos estos de la FARA, eso se sale de todo contexto, mienten, excusas para seguir delinquiendo y causándole daño al departamento de Arauca, que no sean sinvergüenzas los del ILN en este tema. Y por otro lado entonces, el bandido Antonio Medina, también argumentando y poniendo esta excusa para seguir accionando contra la población de Arauca, entonces ahora amenaza a comerciantes, a periodistas, a la dirigencia política, y al día de ayer anunciaron que van a asesinar a todo aquel que tenga supuestos acercamientos con el ILN, y el ILN, el que tenga acercamientos con la FARC, hombre, no sean sinvergüenzas, que el que le venda una libra de carne, que el que le atienda alguien, que va a ser un ciudadano, un comerciante, cual es bandido o no es bandido, allí nos tienen en una situación bien difícil, ministro, que el que le dijo antes de las fuerzas militares, se va a desatar nuevamente de esa violencia que después no ha parado, y yo les quiero decir que en lo que ha ocurrido estos dos años y medio van más de 800 habitantes de Arauca asesinados por los bandidos de la FARC y los bandidos del ILN. Entonces, cuando nuestro ejército, nuestra policía, acciona o tiene acciones de enfrentamiento, los capturan o los dan, los neutralizan a uno de la FARC, entonces el ILN dice que es que la fuerza está trabajando con la FARC, y cuando accionan contra la FARC, la FARC dice que están trabajando contra a favor del ILN, que canalla estos dos grupos. Yo qué le pido, ministro, con esta situación que les cuento. Hay que revisar un tema muy especial de seguridad. Allá nuestra fuerza pública hace un trabajo maravilloso, yo puedo reconocer eso. Y el sacrificio que hacen es contundente. Personas que, con todo el sacrificio, que ni siquiera son de la región, nuestros policías y soldados, que no tienen muchos casos, ni siquiera un arraigo familiar, y ahora terminan acusados por estos dos sinvergüenza. No, aquí los bandidos son ellos. Y nadie les dijo, y ni les pidió que fueran a defender a una población ni nada por el silo. Ellos están allí, es por lo que persiguen. Por la economía que puede generar el departamento, por el espacio territorial que están peleando estos dos sinvergüenzas. El ministro, revisar, yo sé que ustedes lo han hecho, y la fuerza pública lo ha hecho, revisar, qué otras acciones, si es necesario implementar con más hombres y mujeres, con más inteligencia, ponerle mucho más cuidado el que hoy se tiene, para con nuestra fuerza pública y a más apoyo a él. Gracias, apreciado senador. Le voy a pedir consideración y precise la constancia, porque estamos abriendo... Gracias. ...en atención a lo que él escuchó, estamos abriendo casi que un debate. Gracias, presidente. Gracias, escúseme, es que no es de poca monta lo que nos pasa a los araucanos. No es de poca monta. 300 mil habitantes allí, y es un departamento bastante importante para la estrategia del país y para la economía del país. Yo le recuerdo, presidente, que Arauca, todos los días, salen 58 mil barriles de petróleo, que le representan más de 4 mil millones de pesos diarios para la economía del país, 131 mil millones de pesos anuales para el país. Por eso, mi reclamo, por eso pido más consideración con el departamento de Arauca, que ojalá esté allí el comisionado de paz, que se revise, que se vaya, que hayamos la estrategia. Por eso, usted me apoyó. Y acompañamos esa constancia. Lo que le pido es precisarla. Precisar es eso, que desde el gobierno nacional se mire qué evaluación tenemos, porque estos dos bandidos vienen allí, ahora ponen a la población en una situación difícil, incluso pidiendo que desocupen el departamento de comerciantes, periodistas, políticos. Esto es una locura de Arauca, la verdad. Termino con eso, ministro.